Amanda, sácate la ropa. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Si no puedes hacer algo tan simple como sacarte la ropa, no me vas a perder mi tiempo. ¡Sácate la ropa ahorita! Te apuesto que aún quieres que te den cuentos antes de dormir. Yo solo quiero una cosa. ¿Estás riendo? ¿Quién diría que tú, el gran CJ, el capo de Internet, se reiría y sentiría vergüenza? Amanda, mejor recortamos acá. No me trates como una niña. Yo te quiero. Quiero estar contigo. ¡No, no, lárgate! ¡Lárgate ahorita! ¡Vete, vete! ¡No quiero verte! ¡Entiende, lárgate! Buenos días. ¿Estás lista para el colegio? Oye, mi amor. ¿Qué fue de ese chico, el que te gusta? ¿Me han vuelto a hablar? ¿Ya se besaron? Casi no lo he visto. Es un chico muy inteligente, pero creo que ha sufrido mucho. Y para él soy una chivola, por eso me choteo. Bueno, si no llegas a estar con ese chico, seguramente va a aparecer otro. Estás en toda la edad de tener enamorado, es lo natural. Y bueno, cuando uno se enamora, uno siente deseo. ¡Ay, mano! ¡Qué roche! ¡Yo no quiero hablar contigo de eso! ¡Oh, hija! Bueno, pero lo tenemos que hacer en algún momento, para que estés preparada. Mejor antes. Así, pues, no solamente se evitan embarazos no deseados, sino también un montón de enfermedades. Ya, yo sé algo. Me explicaron en el colegio, y además, Betty es enfermera. No estoy en la calle. Bueno, pero no basta con saber algo. Tienes que estar bien informada. Hija, se trata de tu cuerpo, de tu vida. Ya, ma, pero yo no soy ninguna monga. Yo soy bien viva. No te preocupes. Bueno, eso espero. Así cuando llegue el momento, estarás preparada. ¿Qué te parece si vamos a la posta? La ginecóloga te puede hablar de todos los métodos anticonceptivos y escoger el que mejor te convenga. La idea es que empieces con responsabilidad esta nueva etapa de hacerte mujer. Ma, hay una chica en el colegio que nunca habló de esto con su mamá y quedó embarazada. Eso no te va a pasar a ti. Yo confío en ti. Confía. Ma, ¿tú de verdad crees que el amor de Paulo te curó? Cuando tu papá se murió, yo me quedé como muerta, en un túnel sin salida. Pero poco a poco fue entrando la luz, viniendo los colores. La fuerza del amor es súper grande, hija. Puede curar hasta la herida más profunda. Puede vencer hasta la muerte, porque yo estaba como muerta. pero gracias al amor de todos ustedes, yo volví a nacer. Josefina, pasa, por favor. Gracias. Me ganaste por puesta de mano. Justo iba a ir a buscarte. Quería hablar contigo. Yo sé que tú eres una buena persona y que de verdad quieres a mi mamá. Lo que más me importa en la vida es hacerla feliz. Por eso te pido, por favor, que canceles el matrimonio. ¿Verdad la quieres? Lo mejor será que canceles el matrimonio. Mi mamá está muy frágil todavía y aunque no quiera admitirlo, ella sigue de duelo. Yo lo sé, por eso quiero acompañarla a superarlo. ¿No te parece que lo mejor es que esperen un poco y de repente el amor que se tienen sea un poco más fuerte? Josefina, yo te entiendo. Mira, no lo veo solamente en el lado personal. Yo creo que si ustedes esperan, ella podría concentrarse mejor en su peluquería, en los penes que tiene. Yo también la puedo ayudar con eso. Conmigo va a tener mucho más apoyo. Mira, Josefina, tú no quieres que me case con tu mamá, yo lo entiendo. Pero ya no eres una niña y Viviana no puede dejar de dar ese paso por ti y yo tampoco. Y siguiera sabiendo que casarse contigo sería el peor error de su vida. Hola, Norma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Norma, hemos venido porque quisiéramos arreglar las cosas. Norma, esto te afecta a ti tanto como a mí. Que un hombre falte a su lealdad es lo peor que le puede pasar a su obra. Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Madrina? Madrina, yo me voy a la chamba. Ay, Jado, por favor, no te vayas. Quédate conmigo, acompáñame. No quiero estar sola en estos momentos. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y por qué casarse sería un error? Porque mi mamá está muy frágil y porque tú le vas a hacer daño como todos los hombres. Yo no soy todos los hombres, Josefina. Todos quieren lo mismo. Mentir, engañar, todos hacen lo mismo como Rafael me lo hizo a mí. Como tu padre que cometió un delito. Con mi papá no te metas. Tú no lo conoces. Josefina, tú miras a tu papá con ojos de amor y yo lo entiendo, pero eso no te permite ver sus errores ni sus delitos. Tú a mi mamá no la conoces. El amor que se tiene no es una fantasía, no va a funcionar. El recuerdo de mi papá está muy presente y cuando menos pienses, ese recuerdo va a regresar. Y cuando mi mamá esté en el piso, yo voy a tener que recoger los pedacitos y volver a construir mi familia. Oye, ¿Rafael? ¿Me puedes decir qué pretendes hacer con Josefina? tus asuntos con Josefina no te incumben. Además, yo ni siquiera sé quién eres. ¿Me vas a decir qué quieres hacer con Josefina por las buenas o te lo voy a sacar por las malas? Está bien. Tú pregúntame y yo te respondo lo que quieras. Yo no tengo nada que ocultar. Nosotros hemos tenido una conversación adulta y mi mujer me ha dicho que ella nunca ha tenido nada con tu marido y yo le creo. Yo nunca he faltado a mi casa ni ni al hombre que quiero, Marma. Checho le estaba acosando. Por eso es que Yolita ahora ya no usa maquillaje y viste y dice